Música Bueno, me parece que Bruno Basari es una marca excelentísima que yo la he usado por muchos, muchos años y estoy muy contenta con los resultados que tenemos, que tengo siempre cuando hago los tratamientos, incluso cuando mando el apoyo en casa y en general el evento ha sido muy bonito y enriquecedor para todos Muchas gracias